Pero tenemos un representante colombiano por acá, por favor, venga mi buen amigo, ya vamos a tener por acá al colombiano que nos acompaña esa mañana. ¿Y el payaso? ¿Qué hiciste al payaso? ¿Qué crees? ¿La vejiga crees? ¿Eres pelomita? ¿Qué eres pelomita? Ahí está. Ahí está tu papá. ¿Y cuántos años tenés? No. ¿Y cuántos hijos has pensado tener en el futuro? ¿Cuántos goles has hecho en toda tu vida? No. No, este, ¿crees a tu papá? No. No. Bueno, y aparte de eso, vení, ey. No, ya, ya. Ahí está, viene. Igual que el papá, pero nosotros vamos a continuar con más información deportiva. Y será que el papá también saludo. Un saludo ahí, hombre, un saludo ahí. Un saludo también a toda la gente de Colombia. Gracias por visitarnos. Sí. ¿Y usted cree que los colombianos van a ir otra vez al Mundial? Vamos a ver, ya lo vamos a ver ahí en la pantalla. Por lo menos ahí. Ahí está. ¿Va a ir otra vez a Colombia al Mundial? Ah, bueno, él por lo menos no dice solo no. No. Ahí está, él dijo que sí. ¿Qué? ¿Qué?